Pero vamos ya con esa cara que muchos de ustedes recordarán del partido del Real Zaragoza de ayer. No es la de ningún jugador, ni siquiera del entrenador de ningún equipo. Se llama Daniel, tiene tan solo dos años y agarraba con mucha fuerza David la bufanda. Cuéntanos. Atentos porque están a punto de dar un cambio aquí en el césped de la Romareda. Vamos a escuchar la megafonía. Atención, cambio en el Real Zaragoza. Ahora sale del terreno de juego con el 9 Borja Bastón y entra Daniel Aparicio. ¡Bravo! Ahí está entrando al terreno de juego. Estaba calentando. Mira, va saludando ahora a la afición. Es increíble este chico. Daniel, que con tan solo dos años se ha ganado el corazón de todos los zaragocistas. Y yo supongo de toda la gente que le gusta el fútbol, porque ayer la imagen era la de un Zaragoza victorioso después de ganar 3-1 en la Romareda. Pero nos quedamos con esta instantánea que tengo ahora mismo aquí en mis manos y que estamos viendo, creo, también en las pantallas de Daniel. Celebrando el triunfo del Real Zaragoza. Es una instantánea que ha pasado a través de las redes sociales, que se ha convertido en un auténtico, podemos decir, movimiento viral. Y que en su momento llegó a salir la imagen en la retransmisión en directo en la televisión privada que estaba emitiendo el partido. Mónica, estáis que, vamos, que no lo creéis, ¿no? Lo que habéis conseguido con la imagen de vuestro hijo. Pues la verdad es que sí. Es que es algo impresionante. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión el que saliera a un primer plano suyo en la tele y que luego lo colgaron en Twitter y ya ha sido un sin parar. Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que ocurre. Llega al final del partido, Daniel lo ha vivido con mucha intensidad porque va con vosotros siempre a la Romareda, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando termina el partido y ve que todos los jugadores empiezan a aplaudir y a saludar y ve que toda la Romareda está en pie, pues él se levanta también, coge su bufanda como el resto de aficionados y se pone a celebrar la victoria y a saludar a los jugadores. Claro, su mini bufanda que dice Alba, que se la vamos a dejar, porque fíjate, cuando coge una bufanda Daniel es capaz de hacer levantar un equipo que va perdiendo 6-0. Porque el próximo día, si el Zaragoza empieza con un resultado negativo, levantará la bufanda Daniel y animará a su equipo como suele hacer todos los partidos. Porque Daniel no es solo socio desde que nació, sino que antes de nacer ya palpaba el fútbol en la Romareda, ¿no? ¿Por qué? Porque estando yo embarazada era socia y yo no me perdía en un solo partido y, vamos, si marcaban gol yo saltaba como una loca y él desde que ha estado dentro de mí ha estado yendo a la Romareda. Bueno, de Casta le viene algo porque por la sangre de esta familia corre el fútbol no en vano. Su primo acaba de fichar ahora por el equipo filial del Real Zaragoza y él es un gran fan de su primo y eso le ha hecho tal vez vivir con más fervor el fútbol, ¿no? Sí, porque siempre lo seguimos a todos los partidos que tiene aquí en Zaragoza. Acudimos mucho a la Ciudad Deportiva y él es el animador número uno. Vamos, anima a su primo y a todo el equipo, pero con unas ganas que... Y allí en la Ciudad Deportiva se le cae la baba a todos que están viendo el partido con él. Bueno, fíjate, uno de los juegos que hacen es el que hemos visto al inicio haciendo el cambio, ¿no? Como si entrara al terreno del juego, copia muchos de los comportamientos de los futbolistas, pero vive con total pasión y respetuosidad en los partidos porque en el terreno del juego hay niños que a lo mejor a los diez minutos se aburren. Daniel está concentrado y animando todo el partido, ¿no? Sí, sí. Él se sienta, ve el partido tranquilamente sin molestarnos ni a su padre ni a mí y si me tengo el canta o ya los liga yo cantar y baila y canta una pasada y con su media lengua pues ya va cantando un poco el himno y demás y sí, sí, lo vive 100%. Bueno, hemos conseguido localizarlo a través de las redes sociales en apenas diez minutos, Mónica, y es que ha sido colgar un tuit pidiendo que nos dieran el contacto y enseguida la gente se ha volcado porque se ha quedado con esa imagen de un chico joven que prácticamente ha nacido con nuestro equipo en segunda división, que eso tiene todavía más mérito, llevamos unos años un poco de decepciones y parece que el renacer de la afición pues va casi coetáneo a la edad de Daniel, ¿no? Sí, 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 así es. O sea que él no ha podido vivir ningún gran momento, ninguna Copa del Rey o no estar en primera y esperemos que este año se consiga y pueda ya empezar a vivir esos partidos. Mónica, te voy a dejar la foto, me voy a ir con Daniel que es el protagonista. Daniel, figura, ven aquí conmigo. Tú eres muy zaragocista, ¿no? ¿Qué jugador del Real Zaragoza te gusta a ti? Cambio. Cambio. ¿Quieres jugar él? Pero hay uno que le gusta especialmente, que se llama William. William. ¿Y de apellido? William, ¿qué más? José. José, muy bien. Y ese es tu jugador favorito, ¿no? Sí. Oye, y si te dejo la bufanda, ¿cómo animarías al Zaragoza? A ver. ¿Cómo la hacía ayer? Yo también me he traído la bufanda, mira. Mira, tiene varios movimientos. Esto es otra disciplina que ha entrenado y este movimiento que te gusta mucho que es levantar la bufanda. ¿Cómo es esto? La cogemos por los dos lados. Él al principio la cogió al revés y ni corto ni perezoso le dio la vuelta y la puso como la está poniendo ahora. ¿Y cómo se canta, cómo se anima el Real Zaragoza? Daniel. Daniel. Ale, Zaragoza, ale, ale. Ale, Ale, Ale. Está exhausto, claro, después del partido de ayer que tuvimos que sufrir animando y cantando todo el partido. Daniel, ¿tú crees que el Real Zaragoza va a ser equipo de primera división? Sí. Sí, pues me quedo con esa conclusión. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora le dejamos porque tiene televisiones, prensa escrita, están todos detrás de la imagen de Daniel que realmente ha encarnado el espíritu del Real Zaragoza que ha renacido con la ilusión que nos dio en Montilivi y con este partido. Y hemos sido los primeros en hablar con él, que es un mérito también para el programa y para la gente de producción que ha conseguido contactar con Daniel y su familia. Ahora a disfrutar y el próximo fin de semana animar al Zaragoza, ¿no, Daniel? Se lo deberían llevar a las palmas, a Daniel. Que te van a registrar hasta el terreno de juego. Bueno, gracias al tío Daniel también por ponerse en contacto con nosotros. Hemos sido los primeros en mostrar a este niño que se ha hecho famoso. Gracias, David.